¡Oh! 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma. Murcia, murcia. Cien años contigo y todos los que vengan, marcados por la gloria de una llama eterna. Si el camino se hace duro, saboreas la victoria. El pasado y el futuro se unen por tu escudo. Porque somos uno solo, porque el grana es nuestra seña, porque amamos nuestra tierra. ¡Oh! 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma. Murcia, murcia. ¡Oh! 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 ¡Gracias!